Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. El Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno de México dará inicio el próximo 12 de mayo a la vacunación para maestras y maestros mexiquenses, con la que se prevé abarcar a más de 375 mil docentes de escuelas públicas y privadas del Estado durante la novena sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, SIPINA. El Gobernador Alfaro del Mazo Maza informó que con la aplicación de la vacuna a docentes mexiquenses se va a poder planear y establecer un regreso a clases seguro, acción en donde participan los sindicatos de maestros, la Sociedad de Padres de Familia y autoridades estatales en materia de educación. Señaló que se tiene previsto la vacunación para el Magisterio Estatal, se lleva a cabo en una semana y dio a conocer que ya se realizan prácticas presenciales de talleres y laboratorios en 140 planteles educativos con las medidas preventivas necesarias. Con el regreso a clases presenciales se podrá impulsar la activación económica, además de la primera dosis de la vacuna ya se aplicó prácticamente a todos los adultos mayores del Estado de México y en 57 municipios mexiquenses se ha colocado ya la segunda dosis. Durante la sesión ordinaria el Gobernador del Estado de México indicó que SIPINA es una de las dependencias que se encarga de proteger los derechos de los más de 6 millones de mexiquenses de hasta 17 años de edad y trabaja para que tengan un desarrollo justo e igualitario. En el Estado de México con la participación de los tres órdenes de gobierno y organizaciones civiles se trabaja para garantizar el acceso del sector infantil y adolescente a la alimentación, educación y para que tengan una vida libre de violencia. Para ello SIPINA desarrolla estrategias que permiten dar a conocer a la población los derechos humanos de los menores, así como la prevención de la violencia y del embarazo en adolescentes. A partir del día 12 de mayo estaremos iniciando la vacunación para todas las maestras y maestros del Estado de México de escuelas públicas y privadas para que con la aplicación de la vacuna podamos ir planeando y estableciendo ya un regreso seguro a clases. A partir de esta vacunación, que además lo haremos de una manera muy ágil, estamos considerando que en menos de una semana, quizás cinco días, podremos tener vacunados a los más de 375 mil maestras y maestros que hay en el Estado de México.